Al mediodía del sábado estudiantes universitarios marcharon por las calles de la ciudad manifestando su descontento tras el posible cierre de la casa estudiantil. Cerca de las 19 horas se reunieron hasta pasadas las 23 horas con parte del Consejo Directivo el Rector Nacional Patricio Galleguillos, el Vice-Rector de Administración y Finanza Jorge Troncoso y el Presidente de la Junta Directiva Mauricio Cordaro, los que se reunieron con funcionarios y alumnos para aclarar la situación actual de la sede, aclarando a Mauricio Cordaro que nunca se ha pensado en el cierre de la sede ni en programar su cierre, ya que señala Cordaro esa es una información que carece de toda veracidad. Algunas de las soluciones que se verán es qué pasa con los recursos del CAE correspondientes a la sede de Punta Arenas, que pueden estar retenidos y también existe el compromiso formal de liberar recursos de otras sedes del país para financiar el edificio de la sede regional. Recursos que lleguen, sea por el CAES o recursos que se destinen, se ha resuelto y se hizo un compromiso concreto con el Ministerio de Educación que no irá ni un peso a ninguna de las inmobiliarias. Recobrar la credibilidad por todos los alumnos que salieron y estudian en dicha sede es la misión a la que se evocarán, señaló Mauricio Cordaro. Tanto de los alumnos como de los académicos. Hoy día se hace una reunión entre el rector nacional y los académicos acá de la sede Magallanes donde se llegó una serie de acuerdos que van a ser dados a conocer en la asamblea de los alumnos a continuación. A las 10.30 horas de la mañana, docentes y el Consejo Directivo se reunieron para buscar un nombre del futuro rector de la Universidad del Mar. Mientras que pasadas las 19.30 horas, se volvieron a reunir, pero esta vez para dar a conocer los acuerdos. A esto señala Mauricio Cordaro. El presidente de la Junta Directiva, Mauricio Cordaro, añade que durante la mañana del día lunes tendrían una reunión con el abogado de la Cruz Roja, para así dejar solucionado el problema que tiene la universidad con la deuda hacia la Cruz Roja. Cerca de las 15 horas de este lunes, parte el Consejo Directivo a Santiago. Hasta el cierre de esta información, todavía se encontraban reunidos en el plantel educativo, universitarios y el Consejo Directivo.